Pagando en oscuridad, tratando de ocultar Cansado estoy, sin rumbo voy Con todo he peleado ya, mas no he podido ganar Me estoy desviando, un pecado Mas cuando yo llegué a mi fin, Jesús me encontró a mi Y me dio que solo ya no estoy Me levantó y me cambió, ahora en tierra firme estoy Gracias al Padre, gracias a Cristo Sano mi corazón y me nombró en libertad camino hoy Gracias al Padre, gracias a Cristo Gracias a Dios Mis ojos no pueden negar, lo que te he visto obrar Mis dudas caen, no, ya no existen más Adiós a toda maldad Aquí no es tu hogar, te puedes ir marchando Y hasta que yo llegue a Él, mi testimonio cantaré El pródigo a su casa regresó Me levantó y me cambió, ahora en tierra firme estoy Gracias al Padre, gracias a Cristo Sanó mi corazón y me nombró en libertad camino hoy Gracias al Padre, gracias a Cristo, gracias a Dios Gracias a Dios No hay condenación, libre soy Libre soy A ver, canten conmigo No hay condenación, libre soy Libre soy Libre soy Porque me levantó y me cambió Ahora en tierra firme estoy Gracias al Padre, gracias a Cristo Sanó mi corazón y me nombró en libertad camino hoy Gracias al Padre, gracias a Cristo, gracias a Dios Gracias a Dios Oh, 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 oh